Música 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 Impulsivo, la nota me tiene impulsivo Imagina el que te tengo y ya no somos amigo De toda nuestra guerra, mas yo sigo herido He tratado de olvidarte y no lo consigo Todavía vuelvo el playlist pa' no olvidarte Haciendo 20 cosas pa' enamorarte Que si besos, que si flores, chocolates, mamí son Estas mis malas decisiones vienen con repercusiones Ey, ah Y yo te quiero enamorar Yeah Yo no te paro de pensar Ok Y yo te quiero enamorar Yeah Baby, ponte en mi lugar Pensar que no estás si yo te quiero aquí Imaginarte si como soy feliz Yo sé que no te tengo Pero hago lo que puedo Pensar que no estás si yo te quiero aquí Imaginarte si como soy feliz Yo sé que no te tengo Pero hago lo que puedo Pero hago lo que puedo Y a mí siempre me joda el cambio de intensidad Ey Cada vez que pichea mami me pones mal Y es que yo sé que tú tienes lo tuyo Pero no me compares con uno de los tuyos Yeah Yo te quiero aparte Las baby me tiran pichea Yo paso a buscarte Como yo nadie va amarte Estoy pa' hasta esperarte A mi cama mami quiero desnudarte Ey Y yo te quiero enamorar Y yo te quiero enamorar Baby, dame mi lugar Baby, yo te quiero amar Baby, ponte mi lugar Pensa que no estás si yo te quiero aquí Imaginarte si como soy feliz Yo sé que no te tengo Pero hago lo que puedo Pensa que no estás si yo te quiero aquí Imaginarte si como soy feliz Yo sé que no te tengo Pero hago lo que puedo ¡Gracias!